hola hola a todos nuestros amigos del scooby canal hoy tenemos la palabra ghosting 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 como un término anglosajón de uso coloquial que quiere decir práctica de cesar toda comunicación y contacto con la pareja con un amigo u otro individuo así es eso es el ghosting y aquí no le han hecho ghosting a mí me han hecho ghosting un montón de veces a ti rui nombre pues a mí también creo que oye creo que el ghosting es más frecuente que nos lo hagan las chicas a nosotros verdad según las usanzas si es más frecuente que el ghosting se lo aplique una dama a un varón el ghosting es esta práctica de dejar en visto como se acuñó en españa en la década de los 2000 allá en españa le decían así dejar en bis pues eso es una manera muy muy fría pienso pienso yo de darle un tratamiento de mí a la gente porque no es chido que simplemente te dejaron de hablar y no sepas ni qué pedo la neta sí y luego hay mucha incertidumbre mano y no sabes ni por qué tú dices que hice que hice o sea gente es cierto antes tal vez tenías menos amigos pero los conocías en persona no había amigos virtuales no había amigos que fueran sólo una identificación en las redes una identificación y punto un catálogo tenías un amigo porque lo conocías en persona habías estrechado su mano le habías dado un abrazo habías jugado con él al fútbol al básquet pero ahora pues así son las cosas y al leer todo ya tenerlo en puro whatsapp pues se pierde la entonación de voz se pierde mirar a la persona a los ojos estar checando si se sonríe si no se sonríe o sea todo todo este tipo de cosas que le dan calidez al ser humano que según según yo el mike le han restado calidad a las interacciones a las interacciones del ser humano porque incluso reunidos físicamente por ejemplo para cenar para comer la banda está cica así oye roi qué onda cómo estás hace cuánto que no nos vemos y que qué ondas mike pues hace como dos años que aunque no nos vemos órale qué chido verte de nuevo y a los dos minutos a los cinco minutos ya estamos en la comida y cada quien en su celular que no nos vemos ahora